¡Suscríbete! ¿Cuánto cuestan los pedos de moja? ¿Me da un paquetito? Sí, claro Vengo de tan lejos a conocer los pedos de moja que dije yo Un amor sin pedos no es al lado Ándale, está bien ¿Viene uno? No, pero viene uno de nuevo Ah, viene cinco pedos Está bien Pero tiene que estar en frío, si no se te va a arrepí No, bueno Dios, está bien Perfecto Estoy llegando al restaurante Los pedos, los pedos de la moja Ándale, mira ¿Cuál es la especialidad? La especialidad es el cabrito, el lechón, recién salido del horno, chamorro Ok Ah, ok, ok Hoy un cabrito Un cabrito Así que tienen lechón y cabrito Lechón, cabrito Chamorro Corro Corro Pastillar 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 Ah, no Eso me gustó Eso me gusta Ah, miren la cocina Qué padre Está la cocina Ahora sí que me metí esto en la cocina Están todos moviando Los cocineros Mira qué bonito está Ah, mira aquí que nos sirvan Esto Esto Es que bonito está aquí para una reunión Padre, padre Mira nomás Los baños Los baños Pero aquí lo bueno es como se ve todo esto, miren Sí, sí, sí Las estufas Sal, señor Ahorita les digo cómo está la comida Ahora sí